muy buena pregunta la verdad que vuelve vuelve fue una canción que dana y yo quisimos tratar de meter como protagonistas a toda la gente es decir queríamos que toda la gente se hubiera reflejado en esta historia que no necesariamente tiene que ser una historia de amores de pareja puede ser el amor de un hermano o una hermana que hace mucho tiempo que no se veían y que por circunstancias sanitarias o climatológicas pues no se han podido ver un cierto tiempo pero también los abuelillos interse a nuestros familiares a nuestros padres que hace muchísimo tiempo que no los vemos todo ese tipo de uniones sentimentales son las que hemos querido nosotros que la gente se vea reflejado pues durante la pandemia simplemente lo que lo que cada uno hace con sus con sus redes sociales que su propio medio de comunicación pues lo que lo que sienta que deba hacer en mi caso yo siempre he cuidado mi vida personal me gusta que la gente vea lo feliz que soy pero sin pasar una cosa es mostrar mi felicidad y otra cosa es que haga de mi vida un reality show siempre hay que guardar un poco la intimidad por lo menos en mi caso es como me gusta hacerlo mi queridísima y bajón siempre le tengo un especial cariño porque bueno la verdad sinceramente ya se siempre se ha portado también conmigo desde el momento que que fui al programa a cantar con ella mi canción dígale de mis canciones que más quiero no poder interpretarla con ella sinceramente me hizo me hizo muchísima ilusión después pues por supuesto que sí me encantaría en un futuro poder seguir colaborando con más artistas y en Perú pues tengo muchísimas anécdotas dentro de muy poco en el 20º aniversario estamos tratando de recopilar todo lo que ha podido vivir en toda latinoamérica donde está Perú muy presente con algunos conciertos con algunas vivencias con algunos lugares que he podido ir visitando con algunas personas que he ido conociendo y espero documentarlo en un gran proyecto para celebrar el 20º aniversario y donde Perú está muy presente pero muy bien de estar aquí en comunicación con vosotros realmente ha sido una experiencia bonita y nos vemos ojalá que pronto en persona hasta luego un besito